Rosana es corazón y Rosana suelta lo que entiende en cada momento. Y yo creo que a veces se me dio las consecuencias porque ella lo suelta. Rosana es Rosana, ¿no? Y es una mujer también a la que tuve la suerte de conocer que hace unos cuantos años hemos compartido muchos cafés, hemos compartido muchas charlas y es un placer tenerla también aquí con todos nosotros, ¿no? Ahora tiene unas responsabilidades, unas responsabilidades muy importantes y Rosana es una mujer muy luchadora, muy luchadora, te lo repito, la veréis después ya con la fuerza que ella tiene, ya es íntegro, ¿no? Y de María no es que la haya dejado para el final. Yo a María me cuesta mucho, ¿no? Hablar de ella. De ella. ¡No!